¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco grites Hay que correr, tío Vale, vámonos fuera, vale Cuidado con la señora Eh, que nos persigue, vamos Señora, señora, pártese Golfa Joder, neno, menuda emboscada más chunga, tío Joder, que mal, eh, que mal A ver, que ahora, a ver, disimulemos, disimulemos No te vuelven a pillar, no, no, que igual Bueno, no, la coca me da mal rollo Entonces, voy a pasar mal los porros Oye, tiene fuego, ¿qué tal? La puta, ¿dónde están las putas? ¿En qué calle están? Es el boli, tío, que es el boli, que te ha pillado, cabrón ¿Un francés? ¿Cómo que francés? Vámonos en el coche ya Que te pillan, mariquita de su Que te ibas a escapar, eh Que querías que me ha escapar, bien Pa' adentro, a verlo, a ver, sube ¿Dónde tienen la cosa? A ver, sacaros el tema Vamos a ver la verga A ver, a ver, a ver ¿Para dónde la tenéis curviedad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A cuatro patas ¿Me queda, mamá, hermano? A ver, venga, vámonos ¡No, mamá, mamá! ¡No, mamá! Se acaba la historia Hasta luego, Lucas ¿Habéis almorzado?